Agentes eslovenos llegan para robar el poderoso uranio. Por eso los traje hasta aquí, para hacerlas más livianas, para que mis soldados sean imbatibles. Claro jefe, con esto seríamos indestructibles. Vamos a acabar con todo, se lo aseguro. Tenemos que conseguirlo. Los agentes se infiltran en los laboratorios de máxima seguridad. Tenemos 60 segundos después de descender. Los eslovenos logran su misión, robar el uranio.